Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión es un vídeo contando mi peripecia en el torneo del último SVO del 2021 y me ha ido bastante bien y por lo tanto me gustaría compartirlo con vosotros. Al final, por muy poquito no me logré clasificar para el top 8, quedé con 5 victorias y 2 derrotas y he igualado mi mejor marca hasta ahora, que la tenía del año pasado, o sea, ya iba tocando alcanzar estos números de nuevo. Y nada, esto me indica que al menos estoy mejorando como jugador, este año ha sido bastante más estable y creo que se ha reflejado en estas partidas, así que os las traigo para que podamos compararlas, podemos analizarlas y ver dónde haya cometido errores para poder aprender de ellos, que es donde mejor se aprende cuando juegas con gente de nivel y puedes ver las partidas después. Así que siempre os recomiendo hacer este método de retroinspección, de ver cómo ha ido vuestras partidas y sacar beneficio de ellas a fin y a cabo. Y nada, ahora ya voy a mutear el micrófono como es habitual y os dejo con las partidas. Hasta ahora, sobre todo, me gustaría recalcar la cuarta ronda. La cuarta ronda a mí me impresionó cómo la jugué, a ver si es tan como la recuerdo. Y ahora sí, os dejo con las partidas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. He estado apuntándome una serie de errores que he podido tener a lo largo de las partidas y por ejemplo yo creo que en el segundo enfrentamiento en la tercera partida que sería la quinta del vídeo yo creo que hay un error importante que eso hizo de que Sincha me ganara ese enfrentamiento Sincha al final acabó 5-2 igual que yo en el torneo así que él es uno de los factores por los cuales yo no clasifique y yo creo que ese error era evitado. En la quinta partida en la quinta partida en la quinta partida en la quinta partida de este vídeo y ya después a lo largo de todo de todas las partidas y tal he visto que ha habido errores menores también he visto que ha habido un misplay que creo que sería un misletar por parte de Ichan que sería la las 1 2 3 4 5 6 la séptima partida de este vídeo que tenía un fofato en la mano hubiera llegado a 12 cargas y hubiera podido hacer muchísimo daño No sé, creo que es un misplay, no sé si he contado bien, decírmelo en los comentarios por favor Y ya después pues errores menores ya os digo, contra Cursi tuve un error en cada partida que yo haya podido ver, contra Cero en la primera partida cometí un error que es un poco estúpido pero al final no influyó Y después en la última aquí Spadel que lo veremos esta tarde en el SVO porque se clasificó al final Pues yo creo que ahí en la última partida no tenía nada que hacer, aunque yo iba segundo con Kelerical, él llevó la batuta durante todo el rato, su RA entró antes, estaba jugando todo el tiempo jugadas de respuesta a las mías Acababa con mucha más curación y a mí cuando se me quemó la cura en área esa me dolió muchísimo porque hubiera ayudado un montón Es la cura más potente que podía tener en ese turno y básicamente yo creo que ahí no había posibilidades También en la primera partida contra Spadel, que sería la antemenúntima de esto, he tenido también otro error Pero bueno, que esa sería la partida que he ganado esta de aquí, así que no era influyente para el final Pero ya os digo, en general yo creo que he jugado muchísimo mejor de lo que estaba habituado En la primera partida contra Kursi, ya os digo, en la cuarta ronda, la primera partida, yo quedé flipando de cómo hice esa jugada con Imperial Y ya estaría así el resumen, no quiero extenderme mucho más, ya el vídeo está muy largo Y esta tarde vamos a tener mucho más SVO, mucho más Shadowverse, ya que es el último torneo del año de SVO El último de SVO ya fue la semana pasada, este es el último de este año para nosotros Y ya los siguientes serán la Contenders o torneos que haya de Comunidades Entremedias Esta tarde ya os digo, os espero en el torneo del SVO, estaremos ahí casteando Yoritomo y yo Porque Sai ya está clasificado automáticamente por puntos para la siguiente fase Y aún así se ha clasificado para el top 8, así que vamos a animarle tanto a él como al resto de jugadores Y nada, os espero ahí, hasta luego, hasta otra Patacil, grábalo porque son una hora y media, porfa